Todas las mañanas se levanta el joven Joandri Montoya Avilés en su casa del reparto La Unión Bayamo para abrirle la puerta de su gimnasio independiente al público, mayoritariamente jóvenes igual que él. Este es un gimnasio independiente, completamente independiente para los jóvenes de este barrio marginado del reparto La Unión aquí en la provincia de Granma, en Bayamo, lo cual es ningún joven de estos cuenta con ningún gimnasio puesto por el gobierno, ya que estos jóvenes son jóvenes que no tienen otra alternativa de buscar otro sitio donde hacer ejercicio, donde puedan desarrollarse practicando un deporte, haciendo ejercicio y entonces la iniciativa de la dirección de los jóvenes de Bayamo se tomó para hacer este gimnasio independiente para que estos jóvenes aquí en este reparto, que olvidados completamente por las autoridades del gobierno, ellos tuvieran este gimnasio aquí para que hicieran ejercicio. Joandris dirige un grupo en la ciudad que se dedica a instruir a los jóvenes en el tema de los derechos humanos, el cual denominó Movimiento de Jóvenes de Bayamo. Con inquietudes propias de la edad determinó un día preocuparse por las personas de su comunidad. Aquí no se les cobra un peso a ellos, aquí no se les cobra ningún tipo de nada para que vengan aquí a hacer ejercicio, implemento este gimnasio, que ellos los tienen aquí para que hagan ejercicio, se desarrollen físicamente y tengan un local donde puedan desarrollarse para que nadie les cobra un peso, nadie se aproveche de la dificultad de no tener un gimnasio en su barrio, en su localidad, en su reparto. El gimnasio fue construido con recursos propios, rústico, pero no le falta la concurrencia de sus practicantes, quienes diariamente asisten con entusiasmo. La labor de Joandri ha tenido repercusión en su barrio. ¿Cuánto paga usted por hacer ejercicio aquí? Nada, totalmente gratis. En cambio, las autoridades han visitado el lugar para coaccionar a los pobladores para que no visiten el gimnasio, alegando además que Joandri es contrarrevolucionario y reparte propaganda subversiva. ¿Qué tiempo llevas haciendo ejercicio aquí? Cerca de una hora. En el año que llevas aquí haciendo ejercicio, ¿se está cobrado algún peso? ¿Se te ha pedido algo para que vengas aquí a hacer ejercicio? ¿Se te ha hablado de algo incorrectamente, algo que no esté fuera de la ley? Es la iniciativa de Joandri es la única que se le ha ofrecido a los jóvenes en su reparto, que incluye otras actividades deportivas. En gimnasio solamente no se practica el ejercicio, sino también deportes de combate. Como vemos estos dos que están entrenando lucha greco-romana. ¿Tú tienes otra opción, otro lugar donde puedas hacer ejercicio que no sea aquí? ¿Este es el único lugar donde se hace ejercicio aquí? ¿En todo lo que es el contorno de todo este reparto? Ahí es el único, el único gimnasio. ¿Y tú tienes esperanza de que el gobierno aquí en el reparto este haga algún gimnasio con condiciones para que usted pueda hacer ejercicio? Con amor y el carisma que lo caracteriza, contribuye Joandri al mejoramiento de la salud a pesar de las adversidades. Anderlai Guerra Blanco, Palenquevisión, Cuba.